¿Te ha pasado que conforme pasan los días de la semana, te encuentras más irritable y tienes más roces o situaciones de conflicto con las personas en tu entorno? ¿O cuando tienes alguna situación con un compañero de trabajo o cliente, te desilusionas fácilmente, te enojas o te pones triste y ese sentimiento te dura todo el día? Mucha gente cree que debido a que tenemos que tratar con tantas personas diariamente, es natural vivir con ansiedad o estrés, defendiéndonos constantemente y en estado irritable todos los días. Otras personas se pasan tolerando la semana esperando el viernes para descansar y entonces se dan cuenta de que los compromisos familiares del fin de semana también les provocan estrés, ansiedad o depresión. Por todo esto es muy importante que tú aprendas a identificar y controlar tus emociones y precisamente en este video te vamos a enseñar a desarrollar tu inteligencia emocional para que puedas vivir cada día de tu vida con armonía y plenitud. Quédate con nosotros porque a continuación te vamos a dar 5 técnicas que te ayudarán a llevar una mejor relación con las personas en tu entorno para que disminuyas el estrés y lleves una vida más tranquila, feliz y productiva. Durante mucho tiempo se creía que el coeficiente intelectual o IQ por sus siglas en inglés era la herramienta más importante que una persona podía utilizar para vivir una vida tranquila, feliz y llena de logros. Así fue hasta que llegó Daniel Goldman, quien escribió el libro Inteligencia Emocional en el que explica por qué él considera que la inteligencia emocional es más importante que el coeficiente intelectual. La inteligencia emocional se puede explicar como la habilidad de un individuo para percibir, asimilar, comprender y regular las propias emociones y las de las personas en su entorno. En el diagrama que ves en tu pantalla están los pasos que vas a aplicar para desarrollar tu inteligencia emocional. Si los incorporas en cada situación de tu vida, dejarás de reaccionar impulsivamente y entonces tendrás la posibilidad de actuar basado en tus valores, virtudes y fortalezas para obtener resultados positivos. Considera la siguiente frase dicha hace más de 2.300 años por el gran filósofo Aristóteles. Cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy sencillo, pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso ciertamente no está al alcance de todos porque no es fácil. Observa cómo Aristóteles habla de una sola de la gran variedad de emociones que podemos experimentar, el enojo. Pero además mira todas las dimensiones de control que enuncia, enojarte con la persona específica, con la intensidad, con la finalidad correcta, en el momento adecuado y de la forma correcta. Aristóteles hizo esta observación hace 2.300 años y dijo que no era algo fácil, pero ahora con 2.300 años de conocimiento acumulado por la humanidad y con la ayuda del libro de Daniel Goleman, tenemos a nuestro alcance un sistema que nos puede ayudar a lograrlo. Veamos de qué se trata. Se trata del desarrollo de nuestra inteligencia emocional, la cual tiene 4 características principales. La primera es que es entrenable, lo que quiere decir que no tienes que nacer con ella, es algo que puedes aprender. La segunda es que se basa en la neuroplasticidad, concepto que ya te hemos explicado en el video número 133, Neuroplasticidad para mejorar tu vida, en el cual te enseñamos cómo cambiar tu forma de pensar puede cambiar también la estructura física de tu cerebro. La tercera dice que solo se da en una mente clara y calmada. Esto tiene que ver con que puedes aprender a vivir en el momento presente y a identificar tus emociones. También a que debes saber cómo utilizar técnicas de relajación y enfoque para no reaccionar de una manera irracional ahogado en emociones, sino decidir en base a tus virtudes y fortalezas cuál es la mejor manera de responder a un estímulo, ya sea interno o externo. Y la cuarta es que tiene como cimiento principal la conciencia. Esto significa, según Kabat-Zinn, poner atención de una forma particular, con intención, en el momento presente y sin juzgar. Muy bien, veamos entonces cuáles son los 5 pasos que te ayudarán a desarrollar y aplicar tu inteligencia emocional, los cuales están divididos en dos planos. El primero es el plano personal, y aquí es donde entran los primeros 3 pasos, autoconocimiento, autorregulación y automotivación. Y el segundo es el plano social, se compone de empatía y habilidades sociales. Paso 1. Desarrolla el autoconocimiento. Esto significa que debes conocer tu estado de ánimo interno, tus preferencias, tus recursos y tu intuición. Para lograr esto, busca tomar un test para conocer más a fondo tu personalidad, tus virtudes y fortalezas, tu estilo de aprendizaje dominante, tu inteligencia dominante y el demás aspectos tuyos. Una vez conociendo estos aspectos, tendrás que ponerlos a prueba en la vida real. Y tratar de enfocarte en tus virtudes, fortalezas y características dominantes para desarrollarlas al máximo. Paso 2. Autoregulación. Esto tiene que ver con desarrollar la habilidad para manejar tu estado de ánimo interno, tus impulsos y tus emociones. Para lograrlo, vas a tratar de canalizar tus emociones de una manera más constructiva. Evita actuar impulsivamente. Y también evita a las personas o situaciones que te generen emociones negativas para enfocarte en el lado positivo de cada situación. Paso 3. Practica la automotivación. Busca mostrar entusiasmo, ser proactivo y enfrentar los desafíos. Recuerda que la motivación está sustentada por los siguientes cimientos. Come bien, hidrátate, duerme suficientes horas, maneja el estrés y haz al menos 20 minutos de ejercicio cada tercer día. Porque estas actividades te ayudan a crear y mantener altos niveles de energía por periodos largos. Estos hábitos también te van a permitir mantener un estado de ánimo positivo por largos periodos de tiempo. Así evitarás reaccionar negativamente y estarás dispuesto a retrasar las satisfacciones inmediatas para lograr tus metas a largo plazo. Paso 4. Ejercita la empatía. Sé consciente de las emociones y las necesidades de otros. Cuando interactúes con alguien más, escucha a la persona con absoluta atención y no la interrumpas. Explora su lenguaje no verbal para que percibas las emociones que él o ella están experimentando. Mantén una mente abierta, de modo que no te cierres de antemano a la interacción con otras personas. Ofrece tu afecto físico de manera respetuosa. Una inclinación con la cabeza para reconocer la presencia de otra persona, una sonrisa o un apretón de mano al presentarte pueden llegar a ser una gran diferencia. Mantente en el aquí y el ahora. Busca estar alerta tanto de tus pensamientos y emociones internas como de los acontecimientos que suceden a tu alrededor. Evita el prejuicio y toma tu tiempo para evaluar tanto las situaciones como las personas en tu entorno. Ofrece tu ayuda. Esto puede ser desde algo tan sencillo como detener una puerta para la persona que va saliendo, hasta comprar un café para un desconocido o pasar tiempo platicando con una persona de la tercera edad. No necesariamente tienes que convertirte en una víctima, o en una persona que solo busca complacer a los demás. Si eres consciente de tu capacidad, tus virtudes y tus fortalezas, vas a poder tomar acciones basadas en ellas. Y podrás convertirte así, en una persona que es reconocida y respetada por su asertividad. Paso número 5. Aprende y aplica tus habilidades sociales. Busca adaptarte para poder trabajar con otros. A continuación te compartimos algunas de las habilidades sociales que te recomendamos aprender y aplicar a diario. Escuchar. Saber pedir ayuda. Conocer los sentimientos propios. Pedir permiso. Formular una queja. Tomar iniciativas. Como puedes ver, estos ejemplos de habilidades están clasificados en varios niveles y cada nivel posee una lista de más habilidades sociales específicas. Si quieres conocer el resto de estas habilidades que tanta falta le hacen a nuestra sociedad y a nuestro mundo, haz clic aquí y descarga el documento en PDF que contiene la lista completa de las habilidades sociales que nosotros te recomendamos que desarrolles para que mejores tu interacción con las personas que te rodean. Entonces, los tres mejores autos que debes tener para poder llegar lejos en tu vida son el autoconocimiento, la autorregulación y la automotivación. Conduce estos tres lujosos autos con empatía mientras aplicas tus habilidades sociales, para que puedas navegar con éxito cualquier situación que tengas que enfrentar tanto profesional como personal. Si aplicas estos cinco pasos, disminuirás el estrés y llevarás así una vida más tranquila, feliz y llena de logros. Y así podrás continuar cautivando, inspirando, guiando con tu alto nivel de inteligencia emocional a todas las personas en tu entorno físico y virtual.